los compañeros asambleístas por el apoyo para tratar este tema tan delicado. Quiero por favor que a través de Secretaría pasen un video, por favor. La Tacunga se encuentra consternada por el nuevo caso de asesinato con rasgos de estrangulamiento que se presentó en el barrio San Marcos, Parroquia Juan Montalvo. El cuerpo sin vida de Yesenia Estefanía Reynoso Chimbolema fue hallado en este lugar. La joven de 21 años de edad estudiaba enfermería en la Universidad Técnica de Amboto. Su progenitor nos relata más al respecto. Ella sale del terminal a las 6 y 5 de la tarde en la buseta número 9 de la cooperativa La Tacunga. No sabemos con quiénes personas subieron el bus, con quiénes se hubieran acompañado, pero total es que mi hija pasa saludando a una señora que se llama Vecina Luz María. Este es el segundo hecho que se presenta en menos de cuatro meses en este mismo sector. Jorge Reynoso, padre de la víctima, solicita a las autoridades investigar este hecho y de esta manera evitar nuevos casos. Y las autoridades están en esto de gobernar la ciudad, tienen que dar la cara, bajar, hablar con el pueblo, hablar con la gente y no quedarse sentados en la gobernación en la silla y no dar la cara. Y después ha tenido que decir que vayan a la fiscalía. O sea, él tiene que dar órdenes y solucionar directamente una sola, muy rápido los casos para poder esclarecer todos estos casos. Eso pido que haya unas autoridades, pero que eso sí, que funcionen. Por otra parte, el padre de Estefanía Chicaiza, fallecida a inicios del 2019 en circunstancias similares, dio a conocer que luego de más de tres meses de presentado el hecho, se conoció que los resultados de las pruebas de ADN habrían llegado a La Tacunga. Las autoridades, lamentablemente, o sea, no se hacen énfasis en trabajar, en hacer, o sea, lo más pronto posible, digamos, los casos que hay, simplemente se demoran meses. Por ejemplo, luego nos hicieron el ADN, recién, vea, casi a los cuatro meses llega el ADN. Entonces, imagínense, o sea, en qué país estamos viviendo, con qué autoridades estamos, o sea, trabajando. Las dos víctimas fueron halladas en el sector de San Marcos, en la parroquia Juan Montalvo, en un sitio alejado de viviendas, junto a un bosque, en una distancia entre las dos hoy fallecidas, de alrededor de 300 metros. Muchas gracias. Muchas gracias por el video. Esa es la realidad que vivimos en Cotopaxi. Siete femicidios en tres meses. Es lamentable lo sucedido. Es por eso que unamos esfuerzos, voces, para decir, ya basta. Tenemos que unirnos para combatir este problema social. En una intervención anterior, escuché decir a un asambleísta que uno de los problemas es del centro de rehabilitación social. Cuando le escuché eso, recordé que hace un año atrás, el alcalde de La Tacunga había manifestado lo mismo, que el alto índice delincuencial es producto por la presencia del centro de la rehabilitación social. Para conocer más a detalle de este tema, yo hice una reunión de seguridad, llamémoslo así, con fiscalía, con todos los que tienen que ver con seguridad, con fiscalía, con la judicatura, con la comandancia. Y les había hecho esta pregunta, si es verdad, porque el alcalde había propuesto que salga ese centro de rehabilitación de territorio de Cotopaxi. Entonces, la respuesta de estos funcionarios fue que de ninguna manera tiene que ver el tema delincuencial con la presencia del centro de rehabilitación social. No estoy justificando la presencia o no del centro, pero eso fue la respuesta de estos funcionarios. Y bueno, y vamos también a las tasas de homicidio y hacemos una comparación, a ver si es tan real que tiene que ver el centro de rehabilitación social. La tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes, en 1990, 8,6. En el 2000, 8,9. En el 2010, 4,9. En el 2010, 2017, 4,5. Lo mismo en homicidios de enero a agosto del 2017, 17 homicidios. Y de enero a agosto del 2018, 7 homicidios. O sea, no tiene comparación. Yo estoy dando a conocer en base a las estadísticas, en base a lo que manifiesta, y estos son datos dados por el Ministerio del Interior. Entonces, debemos ser, creo yo, hacer un análisis muy profundo de la preocupación o el verdadero problema que está causando estos homicidios, no solamente en la provincia de Cotopaxi, sino a nivel nacional. Al tratar de entender las condiciones que rodean y producen el problema social de violencia contra mujeres y niñas, se advierte que las violaciones, o la violencia de género son los derechos humanos más vulnerados a nivel mundial. En algunos países, se establece que siete de cada diez mujeres sufrirán golpes, violaciones, abusos, insultos, mutilaciones a lo largo de sus vidas. También dicen las Naciones Unidas que este índice no hay diferencia entre países con mayor crecimiento cultural que las de menor desarrollo, pero aunque este factor sí influye en gran medida. Por ello, si se quiere identificar o podemos identificar cuál ha sido el factor de mayor incidencia en la violencia de género, es el machismo. Pues una sociedad donde predomina y se promueve la competitividad, el poder y la posesión material, hace más proclive el incremento de la violencia de género. Pues de este hecho ejerce una presión psicológica sobre el agresor en forma de envidia, lujo, celos, dinero, éxito, codicia, etc. Por eso, este factor se debe considerar también a la violencia de género como un problema de salud pública. Por ello, la importancia, no solo los últimos avances legales y sociales, ahora hay que enlazar la lucha para erradicar la violencia de género, debe ser dirigida a institucionalizar el derecho que tenemos las mujeres de vivir sin miedo, sin violencia, sin culpa, sin carga, sin angustia, sin incertidumbre. En general, debemos todos y todas enmarcarnos en la lucha por el derecho que tenemos a vivir con respeto, equidad, tolerancia, salud, reconocimiento, goce y buen trato. Pero para ello, ya no es necesario discursos políticos, es necesario pasar a la práctica, a entender que esto es un gran problema social, que debe obligatoriamente, debemos tener políticas públicas más eficientes y por ello el gobierno nacional tiene que asignar los recursos necesarios y no reducirlos. Hay que primar en lo que se ha avanzado, por ejemplo, en romper el silencio, en presentar la denuncia contra el agresor, pero a veces nos encontramos en la administración de justicia... Le queda un minuto, asambleícesis, por favor. Muchas gracias. En la administración de justicia, con varios obstáculos. Por eso es que uno de los problemas que tiene la mujer frente a la burocracia y la falta de política, es que no nos den todas las facilidades. Recordemos, la mujer denuncia después de muchas noches sin dormir y de mucho miedo. Compañeros asambleístas, demos respuestas de solución. Exijamos fortalecer la institucionalidad pública y el eje transversal del sistema para que se ejecuten acciones reales y concretas a fin que se construya un verdadero escudo de protección y que se radique la violencia de género en nuestro país. Recordemos que este asunto no concierne únicamente a nosotras las mujeres. Es responsabilidad de todos. El tiempo de la tolerancia y las justificaciones de este tipo de violencia se acabó. Todos y todas, hombres y mujeres, gobierno, sociedad civil, sector privado, iglesia, en todo el país, debemos poner nuestro máximo esfuerzo y voluntad y determinación para poner fin a la violencia contra las mujeres. Sí, si es posible, juntos podemos detener la violencia, compañeros y compañeras. Muchas gracias. La intervención